Lento caen las hojas de este anciano árbol En mi ventana brilla el sol Momentos, trazo el camino Que deseo Olvidando el rencor De un ayer Y cuando el cielo cambió Su color Yo pude ser feliz Más nunca lo intenté Un poco más Por solo un tiempo Trae junto a ti Un balde de aguas claras Hoy tengo sed Amar sin regresar Yo no lo esperé Yo no lo esperé Tú estabas junto a mí Yo no lo esperé Yo quiero crecer Un balde de aguas claras 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 Un balde de aguas claras